¡Fue la tata! 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 Amigos, nos encontramos en el mítico Estadio Azteca. Vamos a presenciar el partido entre México y Estados Unidos. Este será un partido, un video, perdón, diferente a lo habitual. Pues bueno, vamos a grabar las reacciones dentro del estadio. Así que esperemos que le vaya muy bien a la selección. Amigos, al llegar al Estadio Azteca tuvimos la complicación de que el proceso para entrar era demasiado lento debido a que estaban escaneando el Fan ID y el boleto. Finalmente entramos con más de 15 minutos de retraso. Ingresamos, amigos, unos minutos tarde por la demora que les mostré al principio. No sé cómo va el partido, pero pues bueno, estamos en la cabecera número 100, amigos. Amigos, ingresamos y la vista que tenemos del Estadio Azteca es preciosa desde esta zona, amigos. ¡México, México, 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 México! Tiro libre para México, gran oportunidad para la Escuela Tricolor. Vamos a ver qué tiene preparado el conjunto mexicano. ¡México, México, México, México! Gran jugada de México, amigos, insiste, 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 pero desgraciadamente al momento no encuentra el gol. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta Estados Unidos tras recibir los embates mexicanos. ¡Qué pedo, banda, saludos, disfrutando, tomándonos una puta chera! Aprovechando lo último que le queda en la eliminatoria mundialista, esperemos que México gane hoy. Estamos con todo. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Córner para México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! ¡México! 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 ¡Ay, se perdió! ¡Vamos, Raúl! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uf, amigos! México nuevamente cerca. Está a punto, a punto de caer el gol de mexicanos. Seguimos 0-0. ¡Córner para Estados Unidos! Una de las primeras llegadas para los visitantes. ¡Buenas, buenas, México! ¡Ahí está! ¡Tiro libre para Estados Unidos, amigos! ¡Jugada de peligro para los visitantes! ¡Buenas, Ochoa! ¡Buenas, salimos! ¡Buenas! ¡Creo, capitán! ¡Á, no! ¡Eitchuki, Luzano! ¡Eitchuki, Luzano! ¡Eitchuki, Luzano! ¡Eitchuki, Luzano! ¡Eitchuki, Luzano! ¡Eitchuki, Luzano! ¡Examinante! Fueron, prefabricada. Venga Corner para Estados Unidos Amigos, jugada de peligro Para los visitantes Y se hace sonar El Estadio Azteca Buena México Este es de Corner para Estados Unidos Buena, buena ¡Háblense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué marcante! Amigos, termina la primera parte En el Estadio Azteca El partido se mantiene Con empate a cero Un partido en donde México Ha dominado la mayor parte del tiempo Pero desgraciadamente No ha caído el gol Medio tiempo en el Estadio Azteca Amigos Y así se vive el ambiente Previo al inicio De la segunda parte El Estadio Azteca Está a reventar Esto es una fiesta Vete al resultado En el medio tiempo Arranca la segunda parte En el Azteca Amigos ¡Vamos México! ¡Por qué cantando se alegran Cielito lindo Los corazones ¡Vamos México! Tiro libre para la tricolor Buena, Chua, buena Buena, México Dale, Chucky Dale, Chucky Dale, Chucky Corner para Estados Unidos Dale, Chucky Dale, Chucky Dale, Chucky No, no puede ser México hiciste, pero no más No, se le da el gol, amigo Increíble Yo lo digo, yo lo canto Fue la tata, fue la tata, fue la tata, fue la tata. Fue la tata, fue la tata, fue la tata, fue la tata. Fue la tata, fue la tata. Fue la tata, fue la tata, fue la tata. Fue la tata, fue la tata.